hola gente estamos en un nuevo vídeo de fornance al vernos estamos con la segunda misión de rescate efectivo y la misión dice terrenos vacíos elimina cáscaras fornidos de papá noel y a bombarderos de mamá no es dicho esto vamos con la parte de ahí estamos junto a dany y podemos realmente jugar y a ver que se cueste gente continuando con la explicación lo que debemos hacer la iniciación son estas bombarderas que obviamente una partida se hace porque aquí a pan 7 en total y la hacemos así placa y nos cuenta y nada más esto es todo lo que le vamos a hacer en la segunda misión de rescate efectivo eliminar completamente las botaneras porque si no la terminan y se acaba el tiempo no les va a contar esto de mierda drogadito otro hay tomás que de paso tenemos que hacer esto con dan y porque lo dice está limpiando wey lo perdimos hemos ganado dicho esto no hay nada más que hacer es un 7 en total hemos ganado son 10 puto ok son 10 como que son 10 y esto es todo en el vídeo nada más que decir hasta el próximo vídeo adiós